Un cordial saludo a la comunidad de oraciones para todos. Vamos a realizar las siete oraciones milagrosas para los siete días de la semana para pedir bendiciones, ayuda y protección. Oración del día martes. Las siete oraciones milagrosas para los siete días de la semana que seguirán una cada día empezando el día domingo. Estas antiguas y muy efectivas oraciones sirven para preservarnos de toda clase de peligros, angustias, penas y tristezas, persecuciones, injusticias, enfermedades, intranquilidades, carencias, males, calumnias, infortunios, accidentes, traiciones, odios, enemigos, malas personas, etc. He aquí el modo de hacer este mágico centenario. Todos los días se recita en primer lugar y muy fervorosamente la excelsa oración del Padre nuestro y a continuación se recitará o se leerá, procurando elevar nuestro pensamiento al Creador, la oración correspondiente al día en que se reza. Las oraciones hay que hacerlas con mucha esperanza y confiando en Dios, pues Él desea lo mejor para sus hijos y nunca abandona a quien deposita en sus manos sus problemas, sus angustias y necesidades. Cada vez que en el texto figura el signo de la cruz, debes antiguarte, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración del Martes Oh gran Dios creador, salvador y glorificador. Haz, oh Padre celestial, que la bendición de los santos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, poderes y virtudes, sean siempre conmigo. Así sea, que la bendición de todos los cielos y la de Dios omnipotente sea conmigo. Así sea, que la bendición de los patriarcas, profetas, mártires, confesores, vírgenes y de todos los santos, sea siempre conmigo. Así sea, que la bondad y misericordia infinita de Dios me den la firmeza necesaria para no caer en los lazos del demonio y me libren de ser víctimas de sus acechanzas. Así sea, que la majestad de Dios Todopoderoso me sostenga y me proteja, que su bondad infinita me guíe, que su caridad sin límites me inflame. Que su divinidad suprema me conduzca, que el poder del Padre me conserve, que la sabiduría del Hijo me vivifique, que la virtud del Espíritu Santo me ilumine. Así sea. Oh Jesucristo, único Hijo de Dios vivo, yo, di tu nombre. Te pido estés siempre como muralla infrancleable entre mis enemigos visibles e invisibles y este pobre pecador. Así sea. Finalizamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estas siete oraciones son muy poderosas y de gran virtud para evitar toda clase de acechanzas y adversidades que puedan amargar nuestra vida. Son eficaces para deshacer cuantas calumnias caigan sobre nosotros. Sirven para librarnos de las emboscadas de nuestros enemigos y de las pérfidas de los amigos falsos. Y así mismo para anular toda persecución injusta de que seamos víctimas, y cuando se intente para perjudicarnos o dañarnos, tanto en cuerpo como en el alma. Gracias por ver este video. Colabora con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartiéndolo. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga.